Con cuatro meses al frente de la Municipalidad de Osa, el alcalde Maynor Anchía hizo un repaso por los temas que viene trabajando en ese cantón. Que la mayor preocupación en este momento sí es el tema de los puentes que no resistieron ya, verdad, más. La infraestructura vial que está bastante deteriorada, sobre todo en algunas comunidades un poco alejadas, verdad, de la ciudad o del centro de población, del cantón. Bueno, luego hay que decir que hay que generar oportunidades de empleo, que hay que fortalecer la seguridad, verdad. Entonces serían como los temas de repente que están por ahí. También hay un problema con daños al medio ambiente que estamos tratando de atender en conjunto con la Fiscalía Ambiental. Alguna gente que de alguna manera excede o no respeta los permisos que le otorgan a diferentes instituciones públicas dentro de esa municipalidad. Comenzando septiembre, las problemáticas que provocan las lluvias también están dentro del radar que maneja la municipalidad de ese cantón del sur. Hay un plan ya trazado, hay toda una estrategia que está a cargo de la señora vicealcaldesa, mi compañera Aura Forrester. Ella pues tiene esa tarea delegada, verdad, en conjunto con el ingeniero Alejandro Zúñiga, que es el que está a cargo de la oficina de riesgo en la municipalidad. Pero ahí hemos estado conversando, hemos estado revisando y ya hay todo un plan, verdad, para efectos de atender una eventual emergencia. Efectivamente, en algún momento participé de estas situaciones cuando fui parte o miembro de la Fuerza Pública, tanto acá en Osa como en Buenos Aires, verdad. Entonces, conozco un poco la dinámica y esperamos en Dios que en este año, pues, los efectos del invierno no sean tan fuertes porque tenemos la esperanza de que el dique funcione, verdad. Y entonces que no haya tantas inundaciones en Osa. Maynor Anchía comenzó sus labores de alcalde en Osa el primero de mayo de 2024.